La reina elogió al príncipe William y al príncipe Carlos cuando pronunció un discurso virtual a los delegados de la 26 pesos colombianos después de acordar dos semanas de descanso, la reina rindió homenaje a su heredero, el príncipe Carlos y a su hijo, el príncipe William, en un guiño inusual a los dos miembros de la realeza más jóvenes. Su majestad se entusiasmó con el arduo trabajo de la pareja abogando por una acción más fuerte para proteger el medio ambiente y abordar el cambio climático. El príncipe de Gales y el duque de Cambridge representarán a la matriarca de la familia real mientras ella emprende dos semanas de descanso luego de una apretada agenda de compromisos a principios de otoño. El príncipe de Gales y el duque de Cambridge se han mantenido al día con la tradición. Real con su trabajo, ya que el difunto príncipe Felipe también fue un defensor comprometido del medio ambiente y el bienestar animal como lo demuestran sus esfuerzos para establecer el Fondo Mundial para la Nación. La reina citó además a su familia al concluir su discurso, diciendo, Por supuesto, los beneficios de tales acciones no estarán allí para disfrutarlos todos los que estamos aquí hoy, ninguno de nosotros vivirá para siempre. Pero no lo estamos haciendo por nosotros mismos, sino por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y por aquellos que seguirán sus pasos. Gracias. 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 Gracias.